hola hola chiquita que tal? acá Riuk en un nuevo video de Brawl Stars en esta oportunidad vamos a jugar como? no que se llama? duelos duelos y voy a tener estos 3 brawlers pero no, 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 el mortis si no, no se no se, siempre juego con mortis vamos a ver como me revientan voy a poner a a Brok y vamos a darle vamos a ver que tal no, mis amigos están conectados o bueno esperense, esperense no veo, no veo nadie conectado así que los que quieren jugar conmigo me pueden agregar, acá esta el codigo, el id y si no en la descripcion lo pueden encontrar tambien el id editor eh, quiero usar un horita, son los 1.40pm no se, yo juego a cualquier hora y cualquier rato grabo, no tengo un horario de terminar, a ver si puedo conmigo en la mañana, 2 de la tarde, 10 de la mañana 1 de la tarde, 10 de la mañana, 8 de la mañana así que, así que, estoy bien estoy conectado, si no estoy en Fotovis estoy bien para volucionar así que, ya sale, así que sin mas que decir, no se lo olviden del mi tercer protocolo, que en la descripcion te dejo whatsapp, instagram, facebook, todo así que, ahí sale ahí nos vemos bueno, vamos a darle, vamos a ver que tan pro voy a bajar el volumen porque, no se porque pero siempre que veo los videos el volumen se escucha demasiado a pesar que esta abajo espero que ahora que le he bajado casi todo, no uy mira, gente este es, como se llama ese el que mete patadita lo tiene primero posiblemente me gane no no, esta al otro lado entonces vamos a tratar nuestros 4 petes lo bueno que es el de lejos pero poco ahí está, yo le dimos a una yo le dimos a una lo ponemos lo ponemos ahí está oh me estuñó la hizo bien la hizo bien, la hizo bien, ah la hizo bien, la hizo bien ahora se ha venido para acá se ha venido para acá yo lo hace uy se volvió a ir al mismo lado, gente se volvió a ir al mismo lado gente vamos a ir al mismo lado y volver a estuñar tenemos que correr tenemos que correr mismo nooo ahhh su gente me ha dado paliza con mi aca esta aca esta ojo ojo bien bien con la juta que eres su lado es su lado se viene la remontada se viene gente uy pero lo malo ya me vio ya ya me vio gente tenemos que esperar a que cargue nuestro ulti aca 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 uy mira tiene puro rango tiene puro rango voy a tratar de no matar ningún gache porque aca 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 bien bien la matamos ahora creo que se va a ir por el otro lado creo que se viene por el otro lado si esta aquí ass 네 ! ah ah ¡Uy! ¡Me mató! ¡Este es main broke, gente! ¡Este es juego broke! ¡Era broma! ¡Este es juego broke! ¡Vamos a ver si lo tenemos aquí! ¡Esperamos que cargue el ulti! ¡Este es para acá! ¡Uy! ¡Ya me veo! ¡Ya me veo! ¡Ahhh! ¡Sus gente! ¿Qué fue? ¡Con el nuevo Morty me tengo que poner el otro ataque! ¡El que pega este de frente de todos! ¡Y acá sí! ¡Gente! ¡Si me gana! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Este es el forbe! ¡Ya estaríamos malo! ¡Para ver! ¡Venimos aquí! ¡Que despegue un poquito el agua! ¡Selín! ¡Uf! ¡Dejeción! ¡Este es el forbe que tiene! ¡Uf! ¡Bien jugada! ¡Bien jugada! ¡Uf! ¡Casi me hagan! ¡Casi me hagan! ¡Casi me hagan! ¡Ya! ¡Uf! 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 ¡ a su gente me bajó todo y me hicimos un bicho a su novia de nada tercera tanto poquito no vente esconder acá por favor vente esconder acá vente esconder acá uff uff casi me gana y ahora estamos con el curandero el curandero, el curandero y si me voy de frente él va a tener ventaja sobre mi uff casi me gana uff voy a usar gadget voy a usar gadget a lo que se ve como prestigado vente por acá por favor bien, bien, si se viene por aquí uff utilizo su gadget, su ulti y todo pero ya no tiene ya no tiene ahora si, ahora si, ahora si uff casi lo tanquea, casi lo tanquea bien, bien, bien otro victorio por arriba ahora otro más pero creo que voy a cambiar de brawlers el curandero esto puede ser lo que saca su ilusión no? si, creo que se viene por acá no? si se viene por aquí bien, bien, bien muy fácil no sé por qué se acercan al al fuego y mueren por eso no sé por qué no sé por aquí no sé por otro lado pero bueno, dice de aquí no sé por dónde está porque falta que uff 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 dime que no uso el ulti no, no uso el ulti venga, venga venga ah, sí, no sé por otro lado de frente por otra parte necesito que venga continuó la mitad de nuevo no, mostramos Oli y chao jijiji no, ni chao de nuevo Oli chao uff ласт no uso el gadget no uso el gadget Ahora tengo que practicar en mi ulti Ah, si se viene por el otro lado Olvi, chao Es momento de mostrarle el terrible modello Olvi, chao No, muantelo No, muantelo No, muantelo Es momento de irnos al terrible Balón Brawl Tonto a mirarle Condajarle, con quien más Este ya subió sin darme cuenta Subió por 11 o 1 Sin darme cuenta A ver vamos a hacer Ojalá que me toque gente decente Gente que juegue Gente que suelte la pelota Uy gente No, no, no Tengo que cerrar esto para entrar a... Ojalá Ojalá Acá no fue muy bueno andar Pero Bueno, yo si quiero Tenerlo 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 Oye Tenerlo 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 Así que se cuidan, agreguenme, chau chau.